Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buen entre Libros. Hoy con la videoreseña de Los ingratos, de Pedro Simón. Soy muy consciente de que cuando hago una reseña de un autor desconocido, yo no sabía nada de Pedro Simón, pues tiene menos visitas y sin embargo quiero hacerla, porque esta es una de las novelas que va a estar sin duda entre las mejores que he leído este año. Es una opinión mía, pero es una opinión que comparto con bastante más gente. Con este autor hubo un encuentro en el Club de Lectura a la Locura de Libros. No pude estar, es una pena, pero os dejo de todas maneras el enlace para que podáis ver el encuentro, las preguntas que le hicieron al autor y todos coincidieron que había sido para ellos y ellas una lectura muy emotiva. De hecho, muchas de las mujeres del grupo manifestaron que había llorado. No es mi caso, pero sí os confirmo que es una novela muy emotiva. Por eso hoy os traigo la reseña de Los Ingratos, de Pedro Simón. Premio Primavera de novela 2021. Los premios Primavera a mí normalmente me gustan mucho, que hay excepciones. Suelen ser autores para mí desconocidos, también hay excepciones, pero en general me encantan, suelen ser muy buenas. Por eso os traigo también hoy esta novela. El autor decía que es una novela para lectores de 40-60 años fundamentalmente, y justamente el grupo mayoritario de seguidores de buitos de este canal estáis en esa edad. Por supuesto, hay de todas las edades. Pero es que este libro también va dedicado y puede ser muy emotivo para gente que no tenga esas edades. ¿Por qué? Porque esta es una novela que él recomendaba para gente de esta edad porque es la gente que mayoritariamente sus padres nacieron en el pueblo. Ellos han pasado muchos veranos en el pueblo. Yo en cierta manera también, porque yo en verano, muchos veranos me iba con mi madre y mis hermanos a Canarias. Me tiraba allí todo el verano, no, ni siquiera era un pueblo. Allí perdido, viendo la playa abajo, sí, pero hasta llegar a la playa había casi nueve kilómetros de curvas, con una libertad que no se tenía de otra manera. Pero también es verdad que hoy día hay mucha gente cuyos padres, cuyos abuelos tienen una urbanización cerca de las grandes capitales en las que pasa el verano. Y eso es como un pueblo. La libertad que tienen, yo me acuerdo de mi hijo que se largaba a las cuatro de la tarde en pleno verano, cayendo en sol de justicia, a correr y danzar en bicicleta, o a esos partidos eternos de cuatro a nueve. Sí, allí no había era, pero esos campitos en los que ellos jugaban cinco horas a pleno sol, que os va a dar algo. Tranquilo, papá. Bueno, pues a esa gente va muy dedicada esta novela porque se identificará en muchas de las cosas que allí ocurren. Pero en cualquier caso es un recuerdo de nuestra infancia. Una infancia para algunos más lejana que para otros, por supuesto. ¿Y de qué va esta historia? Pues esta historia va de una madre que llega con sus dos hijas y un hijo, pequeños, contratada como maestra del pueblo. No es una plaza fija, es una plaza de esta sinterina que la hace periódicamente ir cambiando de un sitio a otro. Un pueblo no muy lejos de Madrid porque el padre se iba a trabajar todas las semanas y volvía en el fin de semana. El caso es que esta ausencia del padre, que en algunos momentos fue bastante más larga que una semanita, y todo el trabajo que conllevaba la escuela, pensaros que la escuela de la que nos habla, esas escuelas, estamos hablando del año 75, en la que como el pueblo era pequeño, estamos hablando de un pueblo de esos que ahora se llama España vaciada, tenían de todas las edades, la labor también era más compleja. Pero la madre estaba desbordada, el trabajo de la escuela, los tres niños, y entonces decide buscar ayuda en alguien del pueblo. Y es entonces cuando hace su aparición un personaje muy singular, emérita. Esa mujer de campo es emérita. Emérita tiene además una circunstancia muy especial, no tanto que sea que sea un hijo lactante, el único hijo que tenía, sino que además es sorda. Y a pesar de eso la contrata la madre y pasa a ser un pilar fundamental en esa familia, un pilar fundamental para David, el niño, el protagonista y que es el que nos está narrando esta novela. Una mujer que a pesar de no decir una palabra, lo entiende todo, no era sorda de nacimiento, ha aprendido a leer en los labios, y que es su auténtico ángel de la guarda, la que está vigilándolo al mismo tiempo que le da mucha libertad, al mismo tiempo que le va abriendo la visión al mundo que le rodea. Una visión del campo, si queréis, un tanto idílico, algo que ya he visto en alguna novela, como el balcón de invierno, que nos contraponía esa imagen del pueblo como algo, como la libertad, como algo idílico, precioso, con la contraposición a que cuando uno llega a la gran ciudad, aquello queda como empequeñecido. Pero es así, es así. Para los niños, ese pueblo, esa infancia allí, es algo completamente diferente, por más que la evolución era venirse a la ciudad. Y llegará un momento en que esta familia consiga venirse a la ciudad. Y eso será un cambio radical y una separación que desde el primer momento David sabe que llegará un momento en que se produzca, en que se vaya del pueblo. Pero nos lleva a lo que es una novela de crecimiento, como aunque sea un corto espacio, vemos cómo él va cambiando de ser un niño a ser algo mucho más que un niño. De ser un niño que sufría porque se meaba en la cama a conseguir no serlo, a crecer. De verdad, nos trae muchos, a mí me traía muchos, muchos recuerdos de esa infancia, de esos juegos, de esa libertad, por más que todo sea distinto. Y si no los has vivido, no importa. Esta novela seguro que te va a cautivar, porque de eso se trata. De remover tus sentimientos, de remover tus emociones. Y lo hace. Vaya que sí lo hace. Muy emotivo, además, también el final. Y muy realista, además. Quizás por eso es tan emotivo, porque es la gran realidad de nuestras vidas, como a veces vamos dejando por el camino gente que en su día fue importantísima para nosotros y que ya no existe. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Y si tú no te quieres perder ninguno de los vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. Y si le das al me gusta también está muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.